Los ángeles son nineros y el sentimiento sigue con el indestructible Jube Ríos y la hermosa Karina Palomares Sánchez hasta Tenango del Sabor Guerrero ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchina este cuerpo, nomás te pensando Si tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenara Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apague el fuego, sin luz congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvidarás El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchina este cuerpo, nomás te pensando Si tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apague el fuego, no podría soportarlo Cuando se apague el fuego, sin luz congela el alma Por eso tengo miedo, por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvidarás El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Si me enchina este cuerpo, nomás te pensando Si tus besos, mi cielo, no podría soportarlo El saludo va para José Luis, sonido escorpio ¡Haz este o mijo!